¿Tú eres fiel? ¿Tú? 100% ¿Cuánto tiempo de relación tienen ustedes? Ya como 4 años ya pues ¿Cómo se conocieron ustedes? Tengo una bodega yo, ella es mi proveedora ¿Confías en él? No se puede decir al 100% porque siempre a veces suceden cosas, ¿no? ¿Tú confías en ella? Sí, la conozco 4 años, me ha demostrado que me quiere, que me ama, que me es fiel ¿Carlos Ginés? ¿Tú le dices de frente hola mi niño? Vinil ¿Qué? ¿Y vos? ¿Me engañas con el más chico o más joven que yo? Ah, mira acá también hay una pareja, hola hola ¡zhú, hú, 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 hú! ¡Eh!¡Eh!¡Eh!¡Eh!¡eh!¡eh!¡eh! ¡Eh! ¡Eh!¡eh!¡eh! Hola 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 Obvio obvio, han estado viendo, supongo ¿Ya se van ya? Sí, vamos a comer. ¿Por qué es justo en este momento que voy por ustedes? Tenemos hambre, queremos comer algo. ¿Tienen hambre? Sí. ¿Qué les gusta comer? Anticuchitos. Cómprame unos anticuchitos y tráemelos, por favor. ¿De verdad? Hermano, acá, tranquilo, yo nervioso. Nosotros nos encargamos de buscar eso. La pregunta del millón, ¿son fieles o no? Por supuesto. Yo sí. ¿Tú eres fiel? Sí. ¿Tú? 100%. ¿100% fiel? ¿Hasta dónde te acuerdas? Claro. No, mi amor, no, es una broma. No, no, no. ¿Cuánto tiempo de relación tienen ustedes? Ya como cuatro años ya, pues. ¿Cuatro años ya? ¿Más relación formal ya? Sí, ya hemos formalizado ya hace un tiempo. Cuatro años. Hermano, ¿cuántos años tienes tú? Perdóname la indiscreción de esto. Bueno, 35. 35. Ella, obviamente, no es tu primer compromiso. No, ya no es. La segunda. La segunda. Ya tú tienes otra vida aparte. Bueno, ¿has tenido otra vida, no? Sí, tuve una novia, es una que una otra novia, pero bueno. ¿Hijos? No. ¿No has tenido hijos? Todavía no. Ok, ¿y tú? Yo tengo 38 años y sí he tenido, tengo dos hijas. ¿Tienes dos hijos? Oh, perfecto, perfecto. Muy bien acá, chicos, ¿eh? La pregunta del millón es, ¿qué planean ustedes para su futuro? Este, bueno, nosotros trabajamos, tenemos negocios, en forma independiente, cada uno. Cada uno. Sí. ¿Y qué planean ustedes? ¿Tener más hijos? ¿Planean juntarse? Yo sí quiero uno más. Quiero un hijo con ella. O sea, que ella tenga un hijo más. Tú no tienes. Yo no tengo. O sea, ¿quieres tener un hijito al menos? Yo estaría así con ella. Estoy enamorado, quiero casarme con ella. Ya le he dicho ya para casarnos. Sí, así dice que quiere tener un hijo más. Pero ella está aún. No sé lo que voy a sufrir más bien. Ajá, todo lo del embarazo. Claro, el embarazo. Y ahorita la pandemia encima. Ay, ay, ay. Yo quiero un hijo todavía, pero bueno. No sé, ya. Bueno. ¿Qué será? O sea, al final tendrá que aceptar. ¿Estás intentando y dejando la semillita ahí? Sí, ojalá, ojalá se dé, pues, ¿no? Sí. Depende ya, pues, de... Si él quiere, obligado tengo que darle, pues. ¿Cómo se conocieron ustedes? Eh, tengo una bodega yo. Ella es mi proveedora. Ella me trae, pues, víveres, producto de limpieza. Y así la conocí, ¿no? Me dejaba mercadería y le hablé. Me dio su whatsapp y poco a poco salimos. Y nada, conversando, salimos. Y ahora ella cuando te trae los productos, ¿no te cobra? No, sí me cobra más todavía. El costo, el costo. No, trabaja se respeta, obviamente. Claro. Obviamente, no hay confusión. Pero bueno, pero igual trabajamos juntos. Con su descuento, de todas maneras. Obviamente. Obvio, pues. Claro, no mucho como el resto, pero de todas maneras. Ok, chicos, eso está bueno, muy bien, bonito. Ah, ¿y quién le dijo a quién para estar? ¿Tú a ella o güey a ti? ¿La verdad le digo? Claro. Ella se me mandó. No, eso cree él, eso cree él, ¿no? O sea, tú le dejaste semillitas y él picó. Claro, eso exactamente. Me mandaba señales, señales. Y yo, pues, me di cuenta que ella quería conmigo, pues. Pero al final, ¿quién le dijo para estar a quién? O nunca a Dani le dijo nada. ¿Cómo es la nuez? Se dio, fue mutuo, se fluyó. O sea, todo fluyó. ¿Cuánto es su aniversario? ¿Ni se acuerdan seguramente de la fecha? Porque no hay fecha. Sí, sí, ya en diciembre, cumplimos cuatro años. Sí, cuatro años. Aproximadamente, sí, cuatro años. ¿Aproximadamente? Sí, sí, más o menos. No, sí, el 7 de diciembre. ¿7 de diciembre? Sí, más o menos, por ahí siete. ¿Más o menos por ahí? No, entre 5 y 7 de diciembre, por ahí. Es que no me acuerdo mucho porque son cuatro años ya prácticamente. Pero estamos bien, o sea, estamos contentos. Estáis nerviosos también, obviamente. Es que nunca, nunca había visto cámara, te conozco a ti, te conozco a que eres un... Bueno. ¿Jodido? Jodido. Y bueno, no quiero pasar por algo, no sé. No quiero pasar por un más rato acá. Que hemos visto una parte de esa pareja. Sí, vimos ahí a la pareja. Wow, Dios mío. Y que al final estaban tan felices y que después terminaron creo a las finales. No sé, se fueron juntos, se habrán terminado, no, no se sabe, pero de que se fueron. Norcerrano, no sé, no sé cómo será, pero no sé, siempre... Bueno, espero que no pases alto a nosotros. Yo te amo, tú sabes que te quiero y te amo, ¿no? Muy bien, si ustedes se aman, se quieren, no hay absolutamente ningún tipo de infidelidad. Supongo que sí les puedo revisar el celular, ¿no? Uy, ¿por qué? A veces privado, creo, ¿no? Quiero... Bueno, en mi caso, yo no... O sea, son cosas mías y también de ellos, o sea, yo no conto nada, pero igual... Mi causa parece que está escondiendo algo, ¿ah? O sea, no, acá hay lo que quiero, acá hay lo que quiero. Muchachos, disculpen, me voy a ser insistente con ustedes. Recuerden que uno nunca sabe lo que puede tener la otra persona dentro del celular. Así que los invito y... Lo que pasa es que vamos a comer ahorita y tomamos con la Oreo. Algo rapidito, nada más, 100 soles cada uno. Yo sabes cómo es la temática, si es que han visto lo que hago, ¿no? No, 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 100 soles cada uno. De verdad, no, lo lamento mucho, pero no. O sea, no me gusta mucho esto y no, o sea, no, no... Hermanito, es por una buena causa. La buena causa es que si tú no aceptas, no tengo video. Si aceptas, tengo video. No, yo no sé. Yo no escondo nada, sí. Yo tampoco, pero... Dale, hermano, el que no la debe, no la teme, papá. Dale, préstame plata. Préstame plata. Préstame plata. El que no la debe, no la teme. Este para mí. ¿De verdad, no? Revisen. Revisen, 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 revisen. Fíjense, fíjense. ¿Es de verdad o no? Sí. ¿Qué pensaban? ¿Que no dábamos plata de verdad? No sé hasta verlo o no creerlo, ¿no? Ah, pensaban que era show. No, bueno, no sé qué pensar, o sea, pero bueno... Bueno, ya me pagaste, bueno. Celulares a mí, por favor. Celulares a mí, no me borres nada, dame el celular. Celular a mí, dámelo, dámelo, dámelo. Muy bien. Para esto, ¿nos quedamos acá o nos vamos a...? Vamos al centro. Vamos al centro, ¿sí o no? Chicos, acompáñenme, por favor. Ya tengo sus celulares, me puedo mover. Chicos, para esto, tú, hermano, párate acá y tú te paras acá. ¿Dónde estaban los otros chicos? Espero que no se vayan de la misma manera. Ay, espero que no. ¿Confías en él? Bueno, no se puede ser al 100% porque siempre a veces suceden cosas, ¿no? Obviamente, obviamente. ¿Tú confías en ella? Sí, la conozco cuatro años, me ha demostrado que me quiere, que me ama, que me es fiel. Y ha hecho cosas por mí que no esperaba, ¿no? Muy bien, chicos, excelente. ¿Qué opinas tú de la infidelidad? Creo que es un privilegio ahora ser fiel, de verdad, porque en este mundo de... Mi pregunta fue, ¿qué opinas de la infidelidad? Que es tan mal, que es... Gente que hace eso no quiere a la persona, a la pareja, ¿no? O deberían separarse, creo yo, ¿no? Muy bien. Malos, asquerosos. Malos. ¿Tú qué opinas? De los infieles. Es horrible, ¿no? Que nadie quisiera pasar eso. Porque siempre uno lo que trata es ser leal, leal 100%. Y no solamente con la familia, sino con la pareja también. Muy bien. Chicos, en este caso, ¿con quién quieren que empiece? ¿Hombre o mujer? ¡Hombre! 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 ¿Qué opinan? La mujer, ¿no? Porque él se ve más sospechoso. ¡Hombre! ¿Qué opina la gente? Chicos, vamos a hacer una cosa, ya. Hace un momento empezamos con el hombre, porque se veía más sospechoso, ¿no? Y le atinamos, le dimos, se fue. Ahora mi causa lo vemos sospechoso, ¿no? ¡Sí! La gente no te tiene fe, mano. Ella sabe, ella sabe. No te tiene fe. Vamos a empezar con ella. ¿Qué es lo primero? Obviamente, vamos a empezar contigo y vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Estás nerviosa? Bueno, más o menos. Tu celular lo tengo yo. Ay, ay. Pensé que lo tenía todavía. Pensabas que lo tenías. ¡No! ¡Estás nerviosa! Ay, ay. Ahora yo no sé con quién empezar, de verdad. Los dos están nerviosos. ¡Ey, abuel! ¡Hola, dama! ¡Estoy acordé, creo! ¡Ella! ¡Ya acordé! ¡Ella! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ella, ella! Bueno, porque ya estoy... Van a ver primero el mío. Yo pensé que soy yo, porque normalmente la mujer es... Ok, desbloquealo, por favor. Desbloquealo, por favor. ¿Serías tan amable? Ya. ¿Tienes patrón? No, tiene clave. ¿Tú le pones clave? ¿Tú no le pones clave a tu celular? Patrón, pero no clave. O sea... Bueno, es casi lo mismo, pero bueno. La llave está bien. ¡Qué guapo, ¿eh? ¿Quién es él? Sí, él está bien. Míralo. ¡Qué guapo es este tipo, eh! Se ha tomado foto a mi causa. Se han tomado bastantes fotitos, ¿eh? Estás ahí en el gimnasio. Vas al gimnasio, ¿no? Sí. Entrenando ahí. Para ponerse en forma. Para ponerse en forma. Está bien, muy bien. Ok, excelente. Vamos a ver qué aplicaciones tienes para revisarte. Tienes WhatsApp, Yape. Algunos jueguitos. Ok. No se ha eliminado. Estos juegos son los que vienen con el celular. Sí. Tenemos Facebook. Yo, la verdad, tengo muy poco de Instagram, de esas cosas. Normalmente soy directa a WhatsApp. Y... ¿Tú sabes Instagram, de esas? Y las llamadas. No, no hay Instagram. Solamente hay WhatsApp, llamadas y Messenger. No hay mucho de eso, porque. No hay mucho de eso. No hay mucho de redes. ¿Tú? Yo, más o menos, sí, es lo básico. Ok, vamos a ver. Ella no me extraña que sí pasa sobre chico. Erika. ¿Quién es Beto? Beto, Beto es un amigo. ¿De dónde? Eh, pero es un amigo de la familia. No lo conozco, Beto. Ok. Ah, ya escucho a Beto. Ya escucho a Beto, ¿ah? Beto no ha escuchado a Beto, de verdad. No lo conozco. No, no. No, no. ¿Quién es? ¿Quién es? O sea, ¿entendés? Es un amigo de la familia. Hola, Betito. Buenos días. Hola, amiga. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal tu viaje? Bien. Todo en orden. Felizmente. Bien, amigo. Hola, ¿qué tal? Sí, es que me quedé hace un mes. Ok, no hay absolutamente nada. No hay absolutamente hermano, Iván. No hay problema, o sea, alguien. Ya está. Reglamos, ¿sabes? ¿Quién es Luis? Luis es mi primo. Ah, tu primo. Hola, prima, por favor. Podría ser nuevamente. Ah, ya, dale. Ok, dale. Ok. Marleni. Carla. ¿Quién es Franci? Franci. Es mi vecino. ¿Tu vecino? Ajá. ¿Tu vecino? ¿Quién es Franci? ¿Es nuevo? No lo he mencionado, ¿ah? No lo mencionaste. No lo mencionaste, no sé. ¿Quién, Franci? Cuéntame, ¿cómo lo conoces? Siendo que él tiene su negocio y siempre manda por... Sí, de allá de donde vivo. Pero sí, es mi amigo. O sea, ¿cómo lo conoces? ¿Te habló? ¿Tú le hablás? O sea, ¿cómo se dio? No, creo que él está ahorita por Guarazo. ¿Es de condominio o no? No, no. Y él siempre... Lo único que se puede hablar es con el mes. Sí, siempre. Bueno, pero igual. No hablan mucho en realidad, pero nada. Soy un poco celoso. Soy un poco desconfiado, pero bueno. Hoy no duerme a punto todavía. No hay muchas cosas en realidad. Tu messenger como que no tiene mucho... Mucha interacción, ¿eh? Tiene trabajo y bueno. Ok, vamos a ver, messenger. Tu galería ya la vi hace un momento. De inicio nada más. Vamos a ver tu WhatsApp. ¿Qué es lo que tienes en tu WhatsApp? ¿No tienes archivados? No, no tienes archivados. Vamos a ver. Lizzy, ¿quién es Lizzy? Es mi pequeña hija. Ah, ok. Dale, dale, dale. Perfecto. Si las conozco, yo las conozco. Carlos, ¿quién es? Carlos. Ah, ese es el chico que me ayuda. ¿El chico que te ayuda? Sí. ¿Quién Carlos, perdón? El chico que me ayuda en el negocio. ¿Es nuevo? Me lo conozco. ¿De dónde lo conociste? ¿Te ayuda en qué? En la mercadería, llevando, transportar, haciendo delivery. Nunca lo conocí y nunca me lo mencionaste. No, sí. Sí, Lizzy, es el chico que me ayuda siempre. Señor, mayor, joven. Tiene 25 años. Ok, una pregunta. ¿Por qué hay bastantes emojis ahí? ¿Qué dice? ¿Él o ella? Ambos. Bastantes emojis como de besito con corazoncito. ¿Qué? Por ejemplo, tú le dices de frente, hola, mi niño. ¿Mi niño? ¿Qué? Oye, ¿qué pasa? Y ella te dice, mi reina, hola, ¿qué haces? En casa luego voy a entregar mis medicaderías que tengo. ¿Por dónde vas a estar entregando? ¿Se forma? ¿Ah? Respóndeme, ¿qué pasa? Tranquilo, cálmate. Deja ver, o sea, de repente se habrá equivocado. ¿Pero qué es esa carita? ¿Mi niño? O sea, ni siquiera a mí me dice mi niño. ¿Qué te voy a decir, niño, si tú ya eres tremendo adulto? ¿Eres chiquillo todavía? Mira, lo que te dice, te paso la dirección, o sea, le mandaste tu ubicación. Sí. ¿Para qué? Y te dice, no, no, no sé, para que le ayude supuestamente algo. Y luego él le dice, vale, ¿a qué hora estarás por ahí? ¿Podemos venir luego a mi casa? Le dice el chico. ¿Qué cosa? ¿Qué significa eso? ¿A mi casa para qué? ¿Qué cosa? ¿Qué te pasa? ¿A mi casa para qué? ¿Ah? ¿Pero mi casa para qué? A ver, dime, ¿ah? Tranquilízate. A veces, pues, tiene que a veces dar información. ¿Se responde necesitas confianza? ¿Qué tienes? Lo que el chico dice, lo que el chico dice, terminando, pues, o sea, para que vaya a su casa, pero me ayudas rápido cargando. ¿Sabes que soy rápido y efectivo? Un fueguito. ¿Qué? ¿A qué te pasa? ¿Rápido y efectivo? Obvio que sí. ¿Qué significa eso? Eres linda, mi coneja, tú le dices a mi ratoncito, y te dice, voy a alistarme, me aviso. ¿Estás contigo? ¿Estás engañando con él? ¿Me engañas con él? ¿Dime la verdad? ¿Qué significa eso? A ver, dime. ¿Se verá equivocado de repente con su enamorada? Mi amorcito, emoji, te espero. ¿En la casa qué significa eso? A ver, dime. ¿Ah? ¿Qué te pasa? Se verá equivocado. ¿Me engañas con él? ¿Más chico más joven que yo? ¿Eso es? No, claro que no, ¿cómo te voy a engañar? ¿Estás con él? Caracho, ¿qué pasa contigo? Respóndeme la verdad. ¿Cómo muy bien? Respóndeme. Respóndeme la verdad. Caracho, tranquilo. Respóndeme la verdad, respóndeme la verdad. No, nada. Siempre así, por eso, como siempre, si fueras así, la única conexión es así. ¿Estás contigo en la sana? ¿Te conocí a tus hijos? ¿Me encarillé con ellos? ¿No? Cálmate. No, que no me calmo. Dime la verdad. ¿Ves con él? Cálmate. No, claro que no, estoy diciendo que no, no, no. Cálmate. Oye, no me vengas. Eso sí, la verdad. Eso sí. No, tú eso no aprueba nada. Tienes que ir con esa persona para saber la verdad. Me engañas con él. Dime la verdad. Acéptalo, me engañas. Mira, claro, como eres así, agresivo, piensas todo, y todas las personas piensas mal. Soy impulsivo, tú sabes cómo soy. Ay, por eso. Pero me estás engañando, creo, ¿no? Dime la verdad. Pero dime, dime. ¿Me engañas porque es más joven que yo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Pero qué te hace pensar que estoy con él? ¿Te gusta? ¿Y por último, si fuera así, vas a representar a él? ¿Qué chico eres, no? ¿Qué significa eres, no? Mira, te pasas tú. Ya, por último, si acá. Ya, saco, ya, saco. Vete de acá, vete. Vete de acá. Vete de acá, no quiero saber nada. Vete de acá, vete de acá. Cálmate, cálmate. Cálmate ya, va. Ya, tranquilo. Mi familia, aprendes con ella de casarme con ella. Ya. Tranquilo, hermano. Tranquilo, tranquilo, ya. Mujeres como tan, chévere, contigo. Mujeres como tan, chévere, contigo. ¿Dónde de acá vamos? Ya, va, va. El querido con sus hijos, también con sus hijos. Y a su casa, tenemos que tener de casarme. Ya, hermano, dale, tranquilo. Ándate tranqui, mejor, ya. Ya no estén grabando esta situación, ya déjenlo, déjenlo tranqui. Ya, escúchame. Hermano, ya, dale, tranquilo. Dale, dale, toma tu celular. Ya no está la otra, ya no hay sentido ya, pues. Muy bien, muchachos, y así hemos finalizado. Se dan cuenta que invitarte también hay infieles, muchachos. Pero ni modo, vamos a volver por invitarte, así que ustedes cuídense, por si acaso, ¿verdad? Antes de irnos, ¿quieres continuar divirtiéndote, quieres seguir y no perderte el mejor contenido? Por acá nada más tenemos el video de la Eviteri en una cita romántica, obviamente, que conmigo comiendo y probando lo mejor esturrones de lima. Acá, ahora quieres ver la broma del pepino, esa que andamos pero bien armados, acá bajito la vas a ver. Así que, chicos, para que no te aburras, tienes esta y esta de las mejores opciones. Por lo demás, nos vemos en un siguiente video. ¡Chau, chau!